Lo primero que debemos de hacer es definir a quién venderle. Con eso ya tenemos otro paso al éxito. Si nosotros definimos a quién venderle, es muchísimo más fácil todo nuestro negocio. Porque lo primero que hacemos es nuestro producto. Primero decir, creamos el producto y después vemos a quién lo vendemos. Pero si cualquiera puede ser nuestro cliente, ninguno va a ser nuestro cliente. Tenemos que definirlo, recortarlo. No necesariamente tiene que ser una restitución de nuestro negocio, pero sí un producto nuevo. Primero definan a quién queremos venderle. Con esto les digo, tienen muchos pasos iniciados para venderle. Por ejemplo, esto es el gran mercado que tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Cárdenas. Después viene otra cosa que se le llama nicho de mercado, que es otro recorte. Y luego viene otro que se llama los negocios de micromicho, que es otro segmento de mercado. Entonces, dentro de todo ese pastel, vamos haciendo la rebarada más chiquita, más chiquita y más chiquita. Y así vamos a poder venderle más. No sé si entiendan por aquí cómo vamos. Se van entendiendo más o menos. Esta no es una fórmula, esta es una receta que yo les propongo. ¿Y qué hacemos en las recetas? En las recetas, a veces no tenemos, es un pastel de chocolate, a veces no tenemos chocolate, tenemos fresas. Y se fue con un pastel de fresas. Así es esto. Es una receta que yo les doy para que ustedes la piquen y la tropicalicen en su negocio. Bien. Vamos a profundizar. Por ejemplo, en el negocio de los zapatos, es todo un bicho de mercado. Vamos a recortar, zapatos para hombre. Ya tenemos otra rebanada de pastel. Pero si nosotros vamos un poquito más allá, nos encontramos con zapatos para hombre, números pequeños. Ya tenemos una posibilidad de vender mejor. Así que, esa es la invitación, que corten, recorten y vuelvan a recortar su bicho de mercado. Yo les pregunto, ¿qué venden? Hay que descubrir qué vendemos. Algunos me pueden decir, un producto, X es un producto, Y, pero lo que realmente nosotros vendemos son valores simbólicos. A veces, por decir, en los zapatos no vendemos, en los zapatos no vendemos calzado, vendemos moda. Si es para la mujer, ¿qué vendemos? Vendemos una situación para la mujer, que la mujer se sienta mejor. Vendemos belleza. A veces no vendemos bolsas de mujer, vendemos poder. Así va a ir encontrando valores simbólicos de lo que ustedes venden. Por ejemplo, valores simbólicos. Y, bueno, lo mismo, porque alguien dice, nuestra mejor estrategia es vender por precio. O me están ganando por precio. Alguien necesita un reloj. Los dos dan la hora. ¿Cuál comprarán ustedes? Ese da la hora y da creo que un poquito de más cosas. Pero este es casi off. Este es un Rolex bañado en oro. ¿Con cuál se van ustedes? En el caso de tener dinero. Pues obviamente yo creo que se van por el Rolex, ¿no? Porque si usted lo que gusta es un reloj o que alguien le dé la hora, está el reloj. Los dos dan eso. Pero nosotros compramos el valor simbólico. Que el valor simbólico del reloj es poder. ¿Qué reloj tienes? Tu estatus. ¿Qué poder tienes? ¿Qué líder eres? Si tienes un Rolex, ¡ah! Es diferente a que te dedicas. Entonces lo que nos venden es poder. Dentro del curso de neuroventas que nosotros damos, ahí hacemos, dentro de ese taller, descubrimos cuál es el valor simbólico de su producto. Les invito, si alguien está interesado, ahí, dentro del taller, encontramos ese valor simbólico y lo potencializamos. No necesariamente es necesario ser uno, sino que pueden ser varios y eso los están probando y probando hasta que encuentren el valor simbólico del producto o servicio que ustedes venden. Ahora ya, vámonos más rapidito. Paso número uno de neuroventas. El enfoque. Siempre nos perdemos. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué quieren ustedes? El éxito empresarial. ¿Cuál es su éxito? Enfoquémoslos. Porque luego nos perdemos. Empezamos a perder. Si no escribimos hacia dónde vamos, no tenemos para dónde ir. Es el requisito, es la clave, es la clave número uno que les doy de neuroventas. Enfoque. Y enfocarnos, por supuesto, en una meta. No la escribimos. ¿Cuánto queremos vender? ¿Qué queremos vender? ¿En cuánto tiempo queremos vender? Bien. Y luego, porque no nos enfocamos, no somos productivos. Debemos de encontrar esa productividad enfocándonos en nuestra meta. Requisito número dos. No tenemos un flybook de ventas. El flybook, si a alguien le gusta el fútbol americano, son unas estrategias que tenemos para llegar al top-down. No tenemos en las empresas un flybook de ventas. Hay que tener un flybook de ventas. Es nuestro proceso de venta. ¿Cómo llega primero el cliente? Es una llamada telefónica, es por WhatsApp, es por Internet. Llegan ahí. ¿Qué les decimos primero? ¿Qué les preguntamos? ¿Qué escuchamos? Debemos de escribir nuestro flybook de ventas, nuestro proceso de ventas. Imagínense ustedes que son el coach de este equipo. Y le tienen que mandar a su vendedor, que es el mariscal de campo, toda la estrategia. Si no están las estrategias anotadas en un libro, no tenemos posibilidad de llegar al top-down. No vamos a perder el partido. Igual también, si no tenemos marcador, pues se vuelve interesante. Y perdemos, simple y sencillamente perdemos. ¿Ustedes mandarían a su mariscal de campo sin entrenar? ¿Ustedes mandarían al mariscal de campo sin entrenamiento de ventas? ¿Ustedes mandarían a su vendedor a la guerra sin fusil? Sin saber qué va a vender, cómo lo va a vender, qué va a preguntar, qué va a decir, el conocimiento de su producto o servicio, qué estrategia va a decir. Hagan su playbook de ventas. Igual, una falla que también sucede en empresas medianas, es que no tenemos a esta persona. Nunca tenemos un gerente de ventas. Y si lo tenemos, siempre ponemos al mejor vendedor, lo subimos como gerente de ventas. Y no, el vendedor es el vendedor y lo debemos dejar libre. Debemos de tener a un gerente de ventas que es el que motiva, es el que apapacha, es el que reclama, es el que jala las orejas, es el que coordina. Es un especialista, el gerente de ventas. Y lógico, por eso es que falla toda la estructura del proceso de ventas. Debemos de tener un gerente de ventas y un vendedor entrenado para vender. Y algo muy importante, contratemos gente que haga esto, no que siempre contratamos gente que hace esto. Que no sonríe, hay que sonreír. He encontrado, me dicen vendedores, que no sonríen, hay que sonreír. La sonrisa, cuando mostramos los dientes, generamos confianza. Y si generamos confianza, nosotros acuerdos también, pensemos un parámetro simbólico que es confianza. Si no sonríen, no hay nada. Y sí, es difícil vender aquí en carnes, porque si a alguien le sonríe, si tenemos una vendedora, Uy, ya la hice, dice un carnesense. O si le sonríe mucho el vendedor también, dice, uy, y con este chamajón ya la hice. Entonces hay que equilibrar, pero sí, la invitación es para que sonríen, 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 sonríen. En Disney así le hacen. A cada rato sonríen, a cada rato sonríen, porque eso es lo que venden ellos, felicidad. Nosotros en este caso tenemos que enseñar la confianza, que confíen en nosotros, que sonrían. Incluso cuando hablamos por teléfono se siente cuando sonríen. Que sonrían, que sonrían, que sonrían. No sé qué piensan ustedes de esta fotografía, donde están con sus botellas, perdón, con sus copas, yo ya vi botellas. Yo no sé si es despedida o bienvenida. Fíjense que hay un señor en Estados Unidos, que se llama Jack King, que va a venir ahora a México en estos días. Él lo que hacen sus empresas es, un día a la semana se dedica a recibir a sus nuevos vendedores. Y él se va al estacionamiento, cuando llega el nuevo vendedor, a la persona a quien contrató, él va y le abre la puerta. Bienvenido. Bienvenido a tu casa. Y empieza a mostrarle paso a paso dónde va a ir a cobrar, dónde se hace el producto, dónde se embarca, quiénes son los clientes. Le enseña, aquí es tu escritorio, aquí está tu correo electrónico ya con tu nombre, aquí están tus tarjetas de presentación ya con tu nombre. Y luego le dicen, ven, estos van a ser tus compañeros. Y le hace una fiesta de bienvenida. Porque regularmente lo hacen cuando se van. Y él voltea la tortilla. Él les dice, bienvenidos, les da un pastel de bienvenida. Que hace la persona, el vendedor, que acaba de entrar. Llega con una energía a su casa y le dice, sabes qué, mi amor, o lo que te cae ahí en su casa. Va y le dice, oye, llegué a una empresa sensacional. Me recibieron con pastel, el dueño me recibió, es un ambiente padrísimo. Y le dice, yo ya no sé, muy bien, ¿cómo lo sabes tú? Pues es que a mí me llegó esta botella de champán y me escribió a mano. El dueño de la empresa me escribió a mano, que estaba a mi disposición, me dio el número de tu jefe directo, el número de él. Y que estoy a, o cualquier problema estoy, está él a la disposición. ¿Tú crees que ese vendedor no va a salir con todas las ganas a defender tu producto y tu negocio? Si hiciste esos procesos. Si tú no lo entrenaste para vender. Así que esa invitación les digo, es Jack Daly quien lo hace. Paso número tres, innovar. Esto yo creo que es genial en cualquier situación, tenemos que innovar. Yo una fórmula que uso es admira, evita y supera. La recomendación es que ustedes innoven. ¿Cómo vamos a innovar? Siendo el número uno en el mundo en algo. En cualquier cosa. Dentro de su producto, dentro de su área, ser el número uno. Si es, por ejemplo, lo vemos en los zapatos. Ser el número uno. Hay uno que es el número uno que tiene el zapato más grande del mundo. Va todo el mundo a verlo y a tomar las fotografías, porque él tiene el zapato más grande del mundo. Así ustedes pueden ser, pueden exagerarlo, pueden distribuirlo. No sé, el pollo más picante del mundo, el pozón más grande del mundo, el dulce más picoso. Exagerar. Y innovar en cualquier sentido de que ustedes vengan. Ser el número uno en algo. Y miren que hay posibilidades. No sé si ustedes vieron por ahí, en redes sociales, a Miguel Herrera, que le estaba dando de comer a un cocinero. Y le estaba dando en la boca de comer. Eso es innovar. ¿Ustedes saben lo que cuesta que este cocinero les dé de comer en la boca? ¿Eso lo está hablando? Bueno, pues aquí se los presenta. Gracias. 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 Gracias por ver el video.